Desgraciadamente pueden traducir ahí, se les a la gana, si no, no traducan nada. Desgraciadamente no es una guitarra eléctrica. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo, que este amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de... Se debe decir Ricardo, ¿no? Ah, es parecido, es la misma cosa. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Por esa que está aquí. Yo no soy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi predecir. Por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida. Amor es la cosa divina. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer.